Vamos a empezar, me llamo Ramiro y no me conocéis mucho hermano, vamos a jugar con un teatro de sombras, porque os voy a pedir que hagáis un pequeño teatro de sombras, vamos a hacer una estructura, en esta estructura colocaremos nuestros medios fijos, es decir, aquellos elementos que no se mueven, vamos a colocar aquí, atención, hay que medir este trozo de aquí y este trozo de aquí no se ve, es decir, tú a veces tienes que medir y saber qué es lo que se ve, y vamos a empezar haciendo un pequeño en las escenografías, ¿vale? ¿Qué hay en este sitio? Hay árboles. ¿Qué más? Hay un castillo. Un río. Árboles, un castillo, hay un río. ¿Qué más? Nubes. Hay nubes. ¿Qué más? Una cueva. Hay una cueva. Un lobo. Hay un lobo. Hay un lobo. Esta cabroncita. Esta cabroncita. Vale, ¿qué hay en este? Una playa. Un sol. ¿Un sol ha habido? Un sol. Una camioneta. Una sombrilla. Una sombrilla. ¿Eh? Un cabrejo. ¿Eh? Un cabrejo. Un cabrejo. Y un tiburón. Un tiburón. Un submarino. Un surfista. Un surfista. Si hay un surfista, tiene que haber olas. Hay olas. Hay un vigilante. Hay un vigilante. Hay un vigilante. Hay una toalla. Una toalla. Hay una toalla. Un irritante. Hay una toalla. Hay una toalla. Un coche. Un coche. Hay una toalla. Un arrojando. Es un garaje. Hay un garaje. Bueno, hay un garaje. Si hay una larga una casa. ¿Qué más hay? Un coche. Hay un pole. Una iglesia. Un parque. Un perro. La mierda del perro. Mucha lluvia. ¿Qué más? Un arco iris. Un freno. Un arco iris. Un circo. Un circo. Un circo. ¿Enanos? El curano. No, hombre, ya no hay animales. Un payaso. La mujer barbuda. ¿Lo habéis hecho por aquí? Un payaso. Un payaso. El piano. El piano. Y la mujer barbuda, ¿no? A ver, qué cosa muy complicada. Se pueden hacer las nubes y botas y meterles azul, podemos meterle un sol, podemos hacer la cueva agüita y meterle un filtro, podemos hacer los huecos y meterles verdes o meterles naranjas o meterles rojos como si fuera fruta. El río serían dos líneas con un filtro azul, ¿vale? Más o menos. Si os fijáis, casi todos los dibujos marcan una línea, una separación entre una parte de arriba y una parte de abajo, ¿vale? Vamos a intentar mantener esta parte de abajo libre para poder mover los elementos. Si colocamos todos los árboles abajo, con todo lo que es el mar, ¿vale? Al mover luego las siluetas, las sombras, y se nos tapan unas cosas con otras, ¿vale? Entonces, uno, dos, tres y cuatro. Dos elementos que interactúan seguro, ¿vale? Pero también podemos interactuar con los árboles, con las nubes. A nivel muy básico, nubes, árboles, castillo, cueva, río, es fijo, son elementos fijos, ¿vale? Mientras que la perucita y el lobo son elementos móviles, ¿sí? Ahora tú puedes hacer que las nubes sean elementos móviles también, o que los árboles cuente una historia, o lo río, ¿vale? Cuatro equipos, cuatro grupos, ¿vale? Cada grupo tiene que crear esta escenografía a su modo y ampliándola, si queréis, ¿vale? Con cartulina negra, recortando y pegándola, ¿sí? ¿Sí? ¿Sabes? Y tendremos que crear una historia, una pequeña historia de un minutito, ¿vale? Ahora, vamos a intentar meter sonido en esta historia, es decir, cómo suenan las nubes, cómo suena el río, que no sea solo... Pues entonces el lobo se acercó al río a beber agua y estaba perdidamente... Vamos a ver... Vale, esto en audiovisual se llaman efectos poli, los efectos de sonido. Tenemos profesionales que se dedican a eso, al chirrido de la puerta, a qué es diferente si mis zapatos son de goma, que si son de un tipo de caucho, o si son tacones, suenan diferentes, suenan diferentes según el suelo. Más o menos. Voy muy rápido. Vamos a... Vamos a intentar un poco de tiempo. Cuatro de plástica. Bueno, y vais a estar aún en un grupo, que solo hay dos de plástica, venga, aquí se le va a bien recortar, aquí se le va a bien pintar, ¿no? No hace falta ser de plástica. Ahí. Venga ya, humanidad. Recortar, o sea... Bueno, hace cuatro tiempos. Yo pensaba, si os llegaron por modalidades, gente de música, gente de plástica, y luego un apunto, ¿vale? Que, bueno, pues el talento que tiene cada uno no puede acortar desde el otro lugar, ¿vale? Pero, bueno, vamos a correr un poco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, seis. Dos, seis. Dos, seis. Rodeado. Tambúrita, codógen, el infinito, el sol, el mar maravilloso y azul. En la arena de la playa se encontraba Juanito. De repente se dio cuenta y su padre estaba desaparecido. Y se encontraba completamente solo rodeado de gente que no conocía para nada. Y claro, un hombre en panito Y empezó a llorar ¡Ah, Dios mío! ¡Es muy bien esto! ¡Es muy bien esto! ¡Y me tocó roto solo! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! De repente fue a pedir ayuda Alguien pilante que estaba allí ¡Por favor, por favor! ¡Renganme, papá! ¡Déjame el pan, niño! ¡Me estoy tirando! ¡Me estoy tirando, niño, por favor! Se acercó a una turista Que estaba tomando el sol completamente negra Allá, porque tomaba el sol Sin colociador ¡Por favor, por favor! ¡Me estoy tirando, papá! ¡Por favor, no estoy tirando, papá! ¡No estoy tirando nada, por favor! ¡Estoy tomando el sol como este, papá! De repente, a lo lejos El niño Ve que en su vista cae al mar Cae al mar Y parece que Sultaba Su tabla de sur Su tabla de sur Has desaparecido Y empieza a pedir su cordo El surfista de repente Ve a la turista Que está buenísima ¡Oh! Y no, no se da cuenta Que su fita se está ahogando Y el niño corre a la tal surfista ¡Señor! ¡Puede, por favor, señor! Que se está ahogando Se está ahogando Su fita Se está ahogando Su fita ¡No, no, no! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡De qué zorra! ¡De qué zorra! Ya, ya, está afhibito Ya no se da Ya... ... Ve El figurante Ve que se acerca a un tiburón ¡No es un tiburón! Se interpone entre los dos, el submarino se separa y el tiburón sale corriendo del desfavorido porque no conoce esa cosa que se trata de entender. El surfista se sube corriendo, se agarra al submarino, sale de la circulación, le da un bocadillo, se recupera. De repente el niño se hace, tiene los padres del niño que también desaparecido. Se acerca el submarino al mar, el niño emocionado ve al submarino que ha salvado al surfista, se baja al submarinista. Y le dice el vigilante al niño, perdona por no haberte hecho caso. Y el niño dice, no vas a hablar, a partir de ahora yo soy vigilante como tú. Hay historias que te ríes, hay historias que puedes contar, algunas dan pena, no sé si esta será la verdad, las dos caras de la moneda. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos quieren contar. En un día verdoso, corría un río rabioso. Los árboles chocaban, mientras en el castillo bailaban. En el bosque el lobo aparecía, y la niña sonreía. ¡Ah, paparillo! ¡Ah, paparillo! ¡Ah, paparillo! ¡Ah! 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 ¡Hola, lobo! ¡Hola, lobo! ¡Hola, lobo! ¡Hola, lobo! ¿Qué haces, perdida por el bosque? Estoy juntando florecillas para mi abuela, pero ¡qué guapo que estás, lobo! ¡Oh! Con esos ojos que encandilan el río. Son para verte mejor. Y esas orejas tan fuerte agudas. Son para oírte mejor. Y esa cola que tienes tan divertida. Es para hacerte sonreír. Y esa piel que tienes tan guapa. Y esa piel que tienes tan guapa. Y esa piel que tienes tan guapa. ¡Yo te ayudaré, Lobo! ¡Quiero esa piel para mi espalda! Y la historia terminaba con una moraleja que narraba. Un libro por su tapa nunca lo debes de juzgar. Cuentan que en aquel lugar había un parque, un colegio, teodivos, bancos y árboles. Cuentan que en aquel lugar pasaba de todo. Sobre todo cuando era un gran día. Había una vez, en un bonito pueblo llamado Miraflores de la Sierra... Una mañana, como cualquier otra, Pepita y Juanita paseaban. Paseaban. ¡Ay! Te voy a poner papelita, pero estoy ya muy hecha polvo de suerte. ¡Ay! ¡Madre mía! Este es el cambio climático que tiene los huesos polvitos. ¿Qué? 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 ¡No lo haces frío! ¡Ah! ¡Ay gente! No tenemos nada de nada. Nadie viene aquí a mi mundo de ayuda nos paran. Yo creo que voy a poner una tienda de chaletos! Yo voy a poner... Mira No se lo voy a poner. Yo estoy ya muy alta. Son muchas de ellos, mucho en los cuantos. ¡Y la miren a la foto! Mientras tanto, Juanito pasaba su perro en cada día. Juanito lanzaba la pelota para que el perro fuera a cogerla. Y llegó un coche. Fue la prisa. El coche bajó un señor con un malign nombre de negro. Señor, ¿quién es usted? Hola, niño. Soy un político muy importante. ¿Dónde está el poder? Pero, ¿qué llevas a hacer encima del fin? No se puede saber. ¿Son chuches? No, no son chuches. Pero al final, por favor. No, no puedo. ¿Por qué? Porque no puedo, niño. ¿Y por qué no? No, 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 no. Vamos a presentar el gran espectáculo con todos ustedes, el presidente de la comunidad. ¡Un aplauso! Bueno, estoy aquí. Vine a hacer todo lo que os prometí. Un patio para los niños. Todo lo que habéis pedido. ¿Y dónde está el sitio para la gente mayor que nos prometió el año pasado? ¿Dónde estará? Y la oficina del banco, la oficina del banco que nos mandará al jardineros. ¿Y la oficina del banco? Señoras y señores. Esto es un servicio sanitario que nos siguen en el medio y no llegas de pasa con el médico. ¡Ya no vamos nunca más! ¡Y el patio del colegio! ¡Nos vemos! ¡Vaya pueblo! 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 Yo no quiero estar aquí ¿La boleta? ¿Y el chuche? Con el rabo entre las piernas ¿Por qué puedo ver lo que hay de Martín? ¿Quién soy yo? ¡Solo hay papeles! ¡No hay chuches! Y así termina Pero un poquito en día es mi nación Dicen que a veces llega la lluvia, llega el verano, el otoño, el invierno Llegan tantas cosas Pero algunas veces Lo que llega es que llega el circo Había una vez Una idea de nanitos Que allí todos los años Venía un gran circo para actuar El problema Es que siempre Aparecía al final El fantasma fastidión Junto con su tormenta y duenos Que espantaba a todos los nanitos Y salían los nanitos Y salían los nanitos Así pasó como varios años Pasaba lo mismo Llegaba el circo Iba los nanitos Y llamaba el fantasma Y llamaba el fantasma Para espantarnos Hasta que de repente Vino al circo Un payaso diferente El payaso Se llamaba Conci Y cuando vio el problema Decidió tomar una decisión Cogió su piano Empezó a tocarlo Y aparecieron los nanitos Con el fantasma Ella había pensado Ella había pensado Que quizás Si cantaban juntos Y conseguirían Que en ese momento Pudieran hacer algo juntos Al final podrían conseguir Ver la actuación La fiesta Y efectivamente Así fue De repente El fantasma Ya no lo orientó Le gustó eso De estar Junto con los nanitos Se sentía solo Y en ese momento Se dio cuenta Que podían hacerlos juntos Así que de repente Ya por si Dejaron de cantar Y accedieron todos Al circo A ver la actuación Ya no aparecían lluvias Buenas Sino que de repente Apareció el arco iris Un lindo arco iris Un lindo arco iris Un lindo arco iris Que disfrutas Cada día En ese circo Y con el colorado El rey de la noche Se ha acabado El rey de la noche Se ha acabado El rey de la noche Se ha acabado El rey de la noche Un momento por favor Buscáis soluciones A las cosas Como aprovechéis el talento De unas o de otras Que bonito Que bonito Se queda bien Vale Pues eso Muchas gracias Espero cuando los hayas Gracias Gracias.